Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 27 de octubre y recordaremos la apasionante historia de Santo Dominguito de Val Acólito y Mártir Nació este niño en Zaragoza, España y por sus especiales cualidades, de gran piedad y pureza, por su hermosa voz Fue admitido como acólito y cantor de la catedral Cada día iba de su casa al templo a ayudar en la misa y a aprender cantos y a estudiar en la escuela parroquial En su viaje de ida y vuelta tenía que pasar por entre el barrio de los judíos, de estrechas callejuelas Y algunos de ellos se disgustaban mucho cuando Dominguito y sus compañeros cantaban canciones a Cristo por las calles Al pasar por allí, ya lo tenían fichado para tratar de hacerlo desaparecer Dice las antiguas tradiciones que un adivino judío anunció que si echaban a las aguas del río El corazón de un cristiano y una hostia consagrada, todos los seguidores de Cristo que bebieran de esas aguas morirían Entonces, algunos de aquellos fanáticos pagaron a una vieja malvada para que fuera a comulgar Y rápidamente echara la santa hostia en un pañuelo y se la trajera Luego fueron donde un hombre muy pobre que estaba pasando mucha hambre Y le ofrecieron una bolsa de oro si les regalaba el corazón de uno de sus niños Aquel hombre fingió que aceptaba el negocio Y mientras hacía que uno de sus niños gritara desesperado como si le fueran a sacar el corazón Mató un cerdo y le sacó el corazón El cual es muy parecido al del ser humano Sangrando aún, lo entregó a los judíos a cambio de la bolsa de oro Siguen diciendo las crónicas Que los judíos echaron el corazón del cerdo Y la santa hostia consagrada al río que pasaba por la ciudad Y que a los pocos días se produjo una terrible epidemia entre los cerdos de los alrededores Muchos murieron Con esto se dieron cuenta los criminales de que aquel hombre Les había dado el corazón de un animal que les había engañado Entonces se propusieron conseguir ellos personalmente El corazón de un niño cristiano Para no equivocarse Ya habían obtenido de manos de un sacristán Una hostia consagrada Entonces el viernes santo Se propusieron sacrificar a un niño Repitiendo los tormentos de los cuales En otro tiempo los judíos Habían matado a Jesucristo Pasaba por allí Dominguito de Val Con su sotana de acólito Y de pequeño cantor Por enfrente de una de aquellas casas De los judíos Cuando de pronto Sin tener tiempo ni siquiera de lanzar un grito Unas manotas grandes lo tomaron por el cuello Le cubrieron el rostro con un manto Tapándole la boca con una tela Para que no pudiera pronunciar palabras Temblando de pavor Por lo que le pudiera suceder Siente que lo llevan ante un corrillo De judíos Que simulan repetir El tribunal que condenó a Jesús Uno hace de Pilato Otro de Caifás Otro de Anás Le preguntaron si persiste en querer Seguir siendo seguidor de Cristo Y él exclama que sí Que prefiere la muerte Antes de ser traidor De la religión de nuestro Señor Entonces Le declaran sentencia a muerte Y así con sus vestidos de acólito y cantor Lo crucificaron Le sacaron el corazón Le enviaron a uno de los del grupo Para que fuera Con la hostia consagrada Y el corazón del niño Y los arrojara al río Para que todos los cristianos Que de allí bebieran Murieran Pero no imaginaban Lo que ahora Les iba a suceder El que llevaba los dos tesoros Para echarlos al río Para que nadie sospechara de él Dispuso a entrar a un templo Y simular que estaba rezando Y aquí Que de rodillas Allí en una banca Abrió el libro Donde llevaba la santa hostia Pero unas señoras Que estaban allí cerca Vieron con admiración Que de aquel libro Salían resplandores Se imaginaron Que ese hombre Debía ser un santo Y fueron a comunicar El prodigio A los sacerdotes Llegaron entonces Estos Y le pidieron Que les mostrara el libro Y allí encontraron La hostia consagrada Luego llamaron a las autoridades Y estas al revisarlo Le encontraron el corazón De San Dominguito Aquel bandido Al ver ese descubierto Se llenó de pavor Y propuso Que si no lo mataban Denunciaría A todos Los que habían cometido El crimen Y así lo hizo Las autoridades Fueron a la casa De los judíos Y los apresaron A todos Y murieron En la horca Semejantes criminales Menos El que los denunció Que pagó su pecado Con cadena perpetua Desde entonces Dominguito de Ebal Ha sido invocado Como patrono De los acólitos O monaquillos O pequeños cantores Modernamente Se le invoca Junto a Otro patrono De estos niños Que es Santo Domingo Sabio Que también Fue pequeño cantor Y monaquillos